¿Con qué pico volar? Porque está congelado. Un Chroma es un fondo verde. Que se pone atrás. Porque sí, si se ponen adelante sería un fondo. ¿Pero adelante? Sí, sí. Bueno, vale. Bueno, sí, también. Pero, ¿qué decir? A ver. Sí, no, no, que tú hablas mejor que yo, sí. Habla, habla, habla. No te voy a hacer spoiler. Si me interrumpí, yo ya no hablo. En toda la noche, habla ya. Sí, no me lo viene de todo eso. No hago el fico así, ¿eh? No, no, ¿qué coño? Vamos a picarla. A ver si es capaz de no hablar. Que tú te picas. No le pique ahí. Bueno. Ah. ¿Quién es el de azul? Pues el que pone el nick al lado es ese. Joder, ¿y por qué has caído más? Ah, vale, que soy yo. Qué curioso, oye. Coño, para vivir, ¿no? Porque no hay tesoros por ahí. Coño, así, en esta zona. Que aquí nunca has saltado. Curioso, ¿eh? Está lleno de sorpresas, ¿eh? Me cago en... Mira, tengo el arma de Senova. Pistola de Mecha. ¡Olé! ¿Esto cuánto quitar? Y un Askar. No nos vamos a ganar, así que... No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Para que me mate. Vale, vale, vale. Vale, vale. Un Askar aquí legendaria también. Si queréis un Askar aquí, ahí. Ah, no, ya, voy. Estoy al lado. Espera aguanto. ¿Estás en el chat? ¿Eh? Ya no te lo he hecho puesto. Me vas todo lagueado. Ah, escopeta. ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando ahora? ¿De chat y de escopetas? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Yonki? ¿Qué has dicho? ¿Eh? 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 Madre mía. Mira, aquí está el tesoro, ya verás. Aquí, 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 aquí. Mira, 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 mira. ¿Eh? ¿Qué? Vaya. No ha sido posible. No ha sido posible. Mira, aquí está el mapa anda. ¿Eh? Está arriba el mapa. El mapa ya lo veo, pero yo quiero un tesoro. Ah, que ahí viene el cucu. Qué lástima. Voy para allá. ¡Ya! Estamos adentro. ¿Cuándo vienes? En el, en el ando. Bueno, volando. Andando, no. Vale. Ahí casi llegó. ¿Me han disparado? ¡Ah! ¡Mariconias, que me están disparando! ¡Déjame en paz! ¿Qué dices? ¿Qué alguna de esas? ¿U? ¿Qué haces allí, tío? ¿Qué haces allí? ¡Otra vez! ¡Que ha ido para ver si había tesoros! ¡Hace falta bolas! ¡Mierda, hace falta bolas! No, le sobran. La tiene cargada. ¡Mierda! El mochita con su monopatía es más feliz, tío. ¿Tienes algún problema, tío? Oye, en serio. ¿En este juego hay gente jugando o estamos solos? Mira, aquí. Yo tengo uno aquí abajo. En ciento treinta y veintiséis. Estos bolsos. Ah, no. Ciento la torce. Solo es uno, eh. Ah, no. Son dos. Y van para vosotros. Nelly, tratas de espelar en tu culo. El mochita lo tiene debajo, debajo. Sube, no, mochi. Veo uno, veo uno, veo uno. Ah, son cuatro. Ah, no, son tres. Hostia, mochi, mochi, suben tres. ¿Dónde están? Ahí, ahí. Ya te he visto, ya te he visto. Good job, good job. Está donde el árbol gigante este. ¿Dónde está el árbol gigante? Pues eso será. Joder. No joder, no joder, que va. Decidle que está donde el árbol gigante, que no me oye. Mierda. Vale, tocado, tocado. A alguien le he dado, pero no sé quién. Ahí va. Venga, está loco. Yo creo que se han bosqueado. Sí, no le he dado, tío. Toma, cabrones. Vaya. Ahí está, me da más tonta, ¿no? Help me, help me. Help me. Me ha ido. Help me, help me. Corre, sube, sube, sube. No sé, revivirle. Digo, un grablo. ¿Qué? Matad, matad lo que estás riendo. Pues ya está guay. Toma, le he quitado cintecito, eh. Te llevas tú, no te he visto, pero... Voy a fail, tú. Yo no lo he visto, eh. ¡Arra! ¡Ah, puta! Ahí está. ¿Cómo no? No sé, yo quiero... No sé, pero tú... ¿A qué te dedicas en este juego? Sí. Ha intentado subir. ¡Hole! ¿Dónde? De la nieve, ¿no? ¿Es un trineo? Sí, sí, ahí, ahí, ahí. Son dos. A ver, tengo... Espera, voy a pegar aquí el saltimbanking. Cuidado. Vale, saltimbanking. Cuidado, Nelly, que hay falta, ¿eh? Toma nerviosa. Toma, le he dado bien a la buena idea. Toma, le he dado bien a la buena idea. Toma, ha ido. Me vas a reír, ¿eh? Estamos dentro, estamos dentro, ¿eh? Ya, 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 ya. Toma. En dentro y en medio. Toma a nosotros. Sí, gracias, me ha calentado. Vaya. He herido uno. ¿Para qué me tiras? Que voy contigo. Perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Belly, lo tienes delante! ¡Sai! ¡Venga, como una colomita! Yo tengo el salt, ¿eh? Sí, sí, estoy disparando al... ¡Belly, que abajo! ¡Abajo! Viene gente por el... Ah, ¿no? ¿Son disparos? He empezado. Hay disparos por detrás. ¿Dónde está? En 50 por ahí hay gente, ¿eh? Ah, sí, confirmo. Hay gente allí donde los árboles. Espérate, voy a pillar un cacharro de esos. ¡Ah! Escucho, 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 escucho. Pues está ahí abajo, ¿eh? Ya, ya. Ahora sí, divisao. Muerto. Vale, genial. Vienen por detrás. 1-4 azul. Tengo. Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo dos escales. No había ido para disparar. Ya, ya. Es que vienen por ahí. Quedan 9. Vale, si te salgas del medio, te van a matar, gilipollas, que están aquí. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Que están ahí arriba! ¡Están en la montaña! ¡Están en 2-9-9! ¡Vaya! ¡1-2! ¡Mamba mía, tú! Te lo vas a revivir, ¿eh? Digo. ¡Hostia puta! Es que de ahí no llego. En 300 rendings. ¡Ojo abajo, eh! ¡Ah! ¡No viene el club! ¡Ojo, abajo, abajo! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Ahora no tengo las balas ahora! ¡Espera un momento! ¡Buah! ¡Vienen, vienen, eh! ¡Tienen franco, eh! ¡No está aquí abajo! ¡No veo! ¡Ah, sí! ¡Tengo un franco, yo! ¡Pues! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Shh! ¡Pero es que abajo también hay gente, eh! ¡Cuidado! ! ¡Eh! ¡Nene, eh! ¡Coño, en el norte! ¡Ah ya ya! ¡Ah! ¡No os veo, os veo! ¡Ay, el 6! ¡Aquí abajo solo hay 2, eh! Digo, hay un montón de... Ya. Pero aquí... ...antes habían 2. Pero ya no los veo. ¿Quién están? No les veo ahora. Ah, vale, vale, vale. Ahí están, siguen ahí, siguen ahí. No, pero esos son otros. O si son los mismos, están tirando un poco. No, vosotros mirad los de abajo, los túneles. Se van, eh. Vienen para acá. Vienen para acá. No, 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 no. Están, están fuera. Vale, vale. De atrás, eh. Abajo, abajo están. Ahí están. Y... 105 ahí. O sea, te voy a un puto Franco que va... No, pero es que me ha distrapado todo, ¿cómo lo que pasa ahora? A ver, te paso. Crea una ventanita o algo. Ah, que hay un saltarín aquí, eh, por si previsáis. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha tirado? No sé. Vale, están del 90. Joder. Oh, 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 oh. ¿Eso qué es? Uh, qué marco es eso. Aquí tenemos para asaltar, eh, si amor. Conquemos. Yo tengo un de esto, eh. Un... Quedan cinco, eh. Toma. Uno ha caído. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Tú te estás ririendo. O sea, qué tonterías. ¿Cuánto salta B aquí? Vale, tocado, tocado. Ahí, ahí, equipo. Ahí os veo. Mochi, tengo una poti, eh. ¿Dónde estás? Pues dámela, anda. Toma. Adiós. Adiós. Es que no tengo flanco, coño. Tengo un tirador este de mierda. Tengo un saltador también. Sí. Hay dos por ahí, ¿no? He dejado una aquí atrás. Y aquí hay otro. Vale, tenemos que usar el saltador. Vale. Pues preparados. ¿Dónde saltamos? Vale. Para el cojo. Vale. 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 Cuidado de ahí. ¡Ay! Este que se está haciendo el otro, este. Está siendo nosotros o que es este? El otro. Otro ECO. Me va a cambiar el bolulio. ¡Ay el estadio largo, hijo de puta! ¿Eh? ¡Esta arriba! ¡Tira arriba! ¡Tira arriba! ¡Revivirme, revivirme, por favor! ¡Que me maten! ¡Yo me quiero hacer daño! ¡Por favor! ¡No te dé penita! Vamos. Vamos chicos, que quedan cuatro. No tengo vida y nada, ¿eh? Tampoco Toma, díte un botekín, ¿quieres? Dale, dale, dale Detrás, Nendy, detrás Joder Toma, toma, toma Está jodidísimo el atrás ¿Dónde está el botekín? Detrás, Nendy, trabaja detrás ¿Dónde estás detrás? Este va a morir Va, muerto Queda uno Ay, que no puedo Tuco, voy a morir un río Aquí hay botis A ver, está aquí abajo Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Mierda, que me mata, que me mata Le he dado en la cabeza, tiene que estar temblando Vivo Hola Buena Ay Y yo cuatro patas, como siempre Como te gusta, ¿eh? Vamos a abrir la cuenta Yo no puedo, tío Soy un impedido Esta no se entregó Hemos matado a ocho, yo no he matado ni uno Espérate, habéis hecho daño Ah, bueno, sí Vale, tres asistencia Bueno, está mal Daño a constructuras 19.000 Daño a jugador en 1580 Pues nada, ¿eh? Y a 323 Jajaja A ver Asistencia 23, asistencia 4 ¿Te lo has inventado o no es verdad?